bueno lo que hacemos es una vez instalado el plugin se puede instalar la versión VST y también la versión Audio Units o AU abrimos el programa ya una vez instalado ok una vez abierto el Ableton Live que tenemos la versión acá, versión 11 vemos que al costado izquierdo están estos menús entonces nos vamos a ir al menú que dice Plugins en este caso instalamos el Latin Urban y están en dos formatos está en VST y en Audio Units abrimos la pestañita nos vamos al menú donde dice Producers Vault y aquí está le hacemos doble clic y va a aparecer y también si quieres abrir la versión VST igual está en VST está en VST